Según una definición de la Real Academia Española, la clarividencia es la capacidad paranormal de percibir cosas lejanas o no perceptibles por el ojo, así como la facultad de adivinar hechos futuros o que ocurrieron en otros lugares. En este vídeo vamos a conocer la capacidad de clarividencia de las personas pertenecientes al signo Libra. Los Libra poseen una percepción del tiempo muy especial, amantes de la historia y los recuerdos, capaces de analizar tanto el presente como el pasado de una manera minuciosa, muy personal, aunque esto último les es más fácil con otras personas más que consigo mismos. Son capaces de ver o intuir hechos del presente con más facilidad que otras personas. Cuando un Libra vive abierto a su nivel profundo de conciencia, es capaz de lograr captar adecuadamente mensajes del universo y así ser capaz de anticipar si algo saldrá bien o mal. No te pierdas el próximo vídeo sobre la clarividencia de los signos. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Es gratis. Hasta pronto. Nos vemos en Kimono Rojo.